Con un gran sabor, Carlos Zúñiga le baila a usted cualquier clase de ritmo, y en este video quedó más que demostrado. El pasado fin de semana fue grabado en Palmar Norte por nuestro colaborador, Franco Astillo. Según indicó, le gusta bailar y además lo hace para recaudar fondos para ayudar a su familia. Con esa razón, en cada espectáculo que hace, coloca un tarrito, con el fin de que la población le ayude. A Zúñiga le gusta bailar, afirma que participó una vez hasta en un concurso de baile en San Carlos, donde estuvo 24 horas sin parar de moverse.